Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y a muchos capitalinos el aumento les cayó como un balde de agua fría, vea usted. Y llegó el 3 de abril de 2013. La rutina de los capitalinos amaneció con una ligera diferencia, de un peso para ser exactos. Ya la mayoría de ustedes entero ya más me preguntan de que ya si ya voy a subir el pasaje y ya voy a perder a partir de ahora. En la fila, algunos hacían las cuentas de sus nuevos gastos semanales. A veces dos, ya van a ser 11 pesos, 11 y 11, 22 pesos. La semana como unos 60 pesos yo creo, como 300 pesos. O sea, yo me gasto 300 pesos para la semana. Y sin embargo, comprenden la necesidad de un aumento. Yo siento que sí, no es muy caro, porque ya tenía varios años que no le subían. Pues no se me hace tan cara, porque también luego viajo al Estado y sí es más cara en el Estado. Por una parte está bien por los choferes, porque la gasolina se las han estado aumentando los últimos meses y pues ellos esperen una mejor tarifa, pero pues el servicio sigue siendo pésimo. Según las cifras exhibidas en la página de la CETRAVI, diariamente los paraderos o centros de transferencia modal son utilizados por 4.5 millones de pasajeros. 40% son rutas del Estado de México. El 55% de rutas restantes de la capital verán el día de hoy un incremento de sus ganancias por 2 millones 475 mil pesos. Los usuarios guardan la esperanza de que las cosas mejoren. Está bien que le aumenten, pero también hay que mejorar el servicio. En realidad la tarifa me parece justa, pero desgraciadamente no va equiparada a los sueldos que se reciben, entonces hay un desequilibrio. Mientras tanto, la Ciudad de México continúa en movimiento. No puede detenerse, aunque cada día sea más caro llegar a su destino. Abraham Nava Noticias, Cadena 3. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.